Ante la posibilidad que el gobierno restituya el servicio militar obligatorio, defensores de derechos humanos están en contra y aseguran que esta sería la peor decisión para hacerle frente a la criminalidad. No es una solución para el crimen organizado, el crimen común, porque en definitiva no podrá tener a toda la juventud metida en los batallones. No se trata de hacer de Honduras una gran cárcel, se trata de dar oportunidades a las juventudes, se trata de impulsar acciones claras para combatir aquellas grandes distancias entre pobres y ricos en el país. Este exsecretario de Defensa coincide en que el país no está capacitado para volver a este sistema, ya que no cuenta con los recursos. Supóngase que los jóvenes en Honduras sean un millón de personas, no vamos a tener nunca la capacidad de formar un ejército de un millón, ni siquiera países grandes tienen un millón de soldados, entonces, ¿dónde está la solución esa que tanto pregonan? Siendo de que no hay capacidad para darles salario, porque los soldados ganan salario, darles todo lo que es la manutención, más el armamento, el entrenamiento, a tantos jóvenes. Mientras que el Congreso Nacional no se descarta la posibilidad de reformar la Constitución para permitir derogar el artículo que prohíbe el servicio militar obligatorio. De repente hay posiciones a favor, otras en contra, pero cualquiera tiene la petición de poder solicitar la reforma a la Constitución de la República en ese sentido y deberá de ser analizada y debatida por el Pleno. Fue en el periodo del gobierno de Carlos Roberto Flores, en el periodo de 1994 al 98, que se abolió el servicio militar obligatorio, quedando este como opcional, decisión que sigue siendo criticada por diversos sectores, quienes argumentan que esto fomentó la formación de maras y pandillas en el país. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En cámaras, Ludin Durón, les informó Isabel Torres.